Hola a todos y bienvenidos a nuestro video de hoy sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo en constante evolución que ha revolucionado la manera en que hacemos, negocios y vivimos nuestras vidas. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial exactamente? En su forma más básica, la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para imitar las actividades cognitivas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje y el razonamiento. Esto se logra a través del uso de algoritmos y modelos de datos que permiten a la máquina, aprender y mejorar con el tiempo. La inteligencia artificial se divide en dos categorías principales, la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil se centra en tareas específicas y no puede realizar actividades que estén fuera de su ámbito de capacidades. Por otro lado, la inteligencia artificial fuerte es capaz de realizar cualquier tarea que un ser humano pueda realizar, y algunos creen que incluso puede superar a los humanos en ciertas áreas. Aunque la inteligencia artificial ha traído muchos avances y beneficios, también plantea algunas preocupaciones éticas y de seguridad. ¿Qué sucederá si las máquinas se vuelven más inteligentes que los humanos? ¿Cómo se asegurará de que las máquinas no tomen decisiones peligrosas o dañinas para la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que se deben considerar a medida que avanzamos en el campo de la inteligencia artificial. En resumen, la inteligencia artificial es un campo en constante cambio y evolución que ha traído muchos avances y beneficios, pero también plantea algunas preocupaciones éticas y de seguridad. Esperamos que este vídeo les haya dado una idea general de lo que es la inteligencia artificial y algunas de las áreas que abarcan. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.